Hola a todos, bienvenidos a... no es un capítulo de TechMobile, realmente es una pequeña vista rápida de esta demo que me ha llegado y que vamos a poder disfrutar un pequeño vistazo para ver la evolución del Samsung Galaxy, la gama Galaxy, en concreto el Galaxy Edge. Aquí tenemos el Samsung Galaxy 6 Edge Plus, con su típica curva, que si nos damos cuenta, a ver si enfoca, vale, si miramos bien de reojo, al menos a priori me da la sensación de que tiene menos curva que su hermano pequeño, el Galaxy Edge normal. Aunque sí que se nota, cuando lo ves de lleno, que el teléfono tiene una gran curva. Vamos a ver si consigo ahora que enfoque aquí. Está actualizándose el sistema. Mi me alinea, o sea, no ha cambiado nada, como su hermano de hace unos meses, los Samsung Galaxy S6. Este va a ser el modelo que va a sustituir al Galaxy Note 5 en España, ya que no va a salir. Y nos vamos a quedar con este modelo. Es muy bonito, buena sensación a la mano, y la pantalla es enorme y la sensación de tener un dispositivo grande, pues, a mí me gusta mucho. Vale, una de las novedades que ya vemos mientras se termina de actualizar es la incorporación de este pequeño botón aquí, que es de gesto, con el que vamos a poder acceder a nuestros contactos y a una serie de aplicaciones que podemos configurar como son estas de aquí. Simplemente pulsando en ellas podremos acceder y haciendo un gesto hacia los lados, movemos el menú. ¿Sensaciones? La verdad es que está muy caliente. Lo noto bastante caliente y no tiene ningún gran uso. Simplemente está actualizado. Como novedades, en la interfaz, la misma que trae el S6 y el S6 Edge, pero con la incorporación de nuevos iconos. Esto ya es por gusto. A mí me gusta mucho. La verdad es que llevaba Samsung varios años con el mismo tipo de iconos. De hecho, muy pocos cambios desde la incorporación del Galaxy S normal. Han sido prácticamente el mismo icono de mensajes, de llamadas y demás. Muy pocos cambios realmente en eso. Pues aquí Samsung le ha dado un cambio total, por ejemplo, al icono de galería, al icono del dialer de teléfono, de contactos. Como veis, funciona muy rápido. Es rapidísimo a todos los gestos que le damos. Y eso que es una demo. Supongo que el teléfono que no lleve la ROM de demo puede funcionar otro día más rápido. En menú de aplicaciones, si os dais cuenta, la animación que hace ha cambiado antes en el Samsung Galaxy S6 Edge. Al pulsar aquí se abría como hacia dentro. Ahora le doy y simplemente hace un gesto de abrirse normal. A mí me gusta más este gesto también. Igual que los ajustes, siguen teniendo el mismo scroll hacia abajo, ¿no? Que también me parece más cómodo que tener las pestañas que tienen aquí el S3, S4 y S5. Mucho más rápido. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en español. Vemos que el funcionamiento es muy, muy, muy rápido. Vamos a poner también el reloj. ¿Sensaciones? Me encanta. O sea, el teléfono grande con una pantalla grande que se ve súper bien. Ahora mismo lo tenemos, claro, está con el máximo de brillo. Podemos reducirlo si queremos. Es igual, no ha cambiado nada. Pero está muy, muy chulo. Así que me gusta. Me ha gustado, sí. Espero poder hacer una review en condición en un simple vistazo. Y bueno, pues nos vemos en próximos capítulos. Hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós.